Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traquito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila